1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1. ¡Gracias! 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 ¡Juegue! ¡Está bien! Tranquila, Lau. ¡Mire a pase! ¡Emilio! Cuando pase viaja para allá. Verá el medio. 3 2 2 2 2 Veo, Pato Veo Veo ¡Vale Pato! ¡Vale Pato! Cerrá José Cerrá Donchi Cerrá Cerrá Ese pase Ese pase ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! 2 Lo que requires ¡Vale! 1 ¡B Eng shelves! ¡Bien! ¡José! ¡Bien! ¡Perfecto, José! ¡Chirro! ¡Bien, ese! ¡Laura, Marta, Lau! El segundo partido, Rosy. ¡Mira, por todos! ¡Mira! ¡Mira, por todos! ¡Mira, está aquí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, dos! ¡Mira, dos! ¡Mira, dos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!